Hola que tal amigos acordeonísticos bienvenidos a este videoblog titulado los 10 errores de los acordeonistas principiantes empezamos número 1 comenzar a aprender con mala postura la postura es una parte muy importante para cuando estamos aprendiendo acordeón porque aparte de que con una buena postura vamos a poder tocar mejor algunas técnicas también te da otra imagen como acordeonista por ejemplo si estamos tocando cualquier cosa con una buena postura pues se ve normal pero si empezamos a por ejemplo a dejar el dedo gordo volando o también a doblar la muñeca eso también lo ven las personas que están alrededor y también se nota y da otra imagen de ti como acordeonista número 2 intentar sacar canciones muy difíciles este es un error muy común entre los acordeonistas principiantes que agarran un acordeón y ya están viendo el tutorial para aprender a tocar un super guapango o un corrido alterado o unas escalas bien rápidas no tranquilos para aprender música hay que empezar de lo básico de lo fácil de lo sencillo así que encuentra canciones lentas canciones con las que tus dedos puedan encontrarse puedas llevar el ritmo porque de otro modo quizás vas a aprender canciones a lo mejor si difíciles pero no te van a salir como son entonces vas a empezar a agarrar mañas que no debes vas a empezar a tocar mal y todo porque empezaste como de atrás para adelante número 3 querer aprender sólo teoría si aunque te suene extraño hay algunas personas que comienzan a aprender acordeón pero sólo se quieren aprender las escalas y los acordes porque son muy importantes y después de aprenderse todo se quieren aprender las canciones pues no es bueno aprender teoría claro pero también hay que balancearlo con la parte práctica con las canciones de algo te debe servir todo ese conocimiento para aplicarlo en la música real número 4 aprender sólo puras canciones ahora tenemos el otro extremo personas que sólo quieren sacar canciones pero no tienen ese trasfondo teórico de lo que están tocando es decir se saben una canción pero no saben en qué escala está no sabe qué acordes trae sólo se la saben ya eso difícilmente le podemos llamar que estás aprendiendo a tocar el acordeón simplemente estás aprendiendo a tocar botones y picarle así que te recomiendo que cada canción que aprendas sepas también en qué escala está sepas qué notas estás tocando para que tengas más información y puedas también que poder improvisar y hacer otras cosas nuevas con la música que estás haciendo número 5 aprender canciones sin arreglos una canción sin arreglos es como unas papas sin caso un carro sin llantas o un presidente sin cerebro los arreglos o adornos son también una parte muy importante de las canciones y si no tú lo sabes no te sabe la canción completa aparte con los arreglos siempre se aprenden otras técnicas aprendes nuevas digitaciones aprendes cosas nuevas que no vas a poder con sólo tocar las introducciones número 6 no intentar sacar canciones de oídos es cierto que internet en este caso youtube ya está lleno de muchos tutoriales para aprender a tocar acordeón hay tutoriales muy buenos hay tutoriales muy malos pero mi recomendación es que antes de querer aprender a tocar una canción antes de ver un tutorial debes de pegarte a la canción es decir al solo audio e intentar sacarla de oído el oído se debe de entrenar a base de pura práctica es decir no es algo que se aprende de un día a otro es algo que se practica se domina los tutoriales los debes de dejar como un apoyo para cuando se te dificulte alguna parte pero no para que sean como tu primer recurso para aprender a tocar acordeón el oído musical es una parte muy importante de los acordeonistas así que no la dejes de lado y no te aprendas todo con solo tutoriales también échale un poquito de ganas ahí con la parte de la escuchada número 7 mala digitación la digitación es un elemento muy importante para nosotros los músicos y de repente en la música norteña se deja un poquito de lado tocar todo con dos dedos o a lo mejor con tres y este dejarlo así como que muy tieso sin tocar con él es uno de los errores que a veces cometemos pero hay que darle más importancia acomodar los dedos correctamente y esto nos va a dar oportunidad de poder tocar cosas más difíciles cosas más rápidas o que las melodías fáciles o intermedias se nos puedan facilitar todavía más intentar aprender a tocar acordeón con un ipad si es verdad que hay muy buenas aplicaciones de acordeón para ipad o para cualquier tablet pero amigos no es un acordeón si quieres aprender a tocar acordeón cómprate un acordeón quizás al principio podemos agarrar el ipad y alguien nos pueda enseñar alguna melodía alguna cancioncita y eso nos va a servir como para saber si somos buenos para el acordeón o no pero lo repito para aprender a tocar el acordeón hay que tener un acordeón número 9 subir vídeos con errores cuántas veces han visto alguna persona que quiere subir su vídeo y en el título pone disculpen los errores yo les recomiendo que si quieren subir algo si quieren compartir alguna canción de lo que están tocando compartan la mejor versión de ella que practiquen hasta que les salga algo decente algo bonito algo en donde en realidad no se equivoquen y que sea digno de compartir sé que si vas empezando y a lo mejor estás muy emocionado por que todo el mundo sepa que ya estás tocando las mañanitas en tu acordeón pero tranquilo practica las cosas hasta que te salgan bien y que ahora sí lo puedas compartir con todas las personas que tú quieras número 10 y lo más importante no aprender acordeón con acordeonísticos en acordeonísticos tenemos todo el método para aprender acordeón con todo lo que mencionamos antes tenemos clases con digitación las canciones completas tenemos teoría teoría aplicada a la música norteña y todos nuestros vídeos están acomodados por niveles para que puedas tener una transición cómoda en tu aprendizaje amigos eso es todo por este vídeo espero tomen algunas de las recomendaciones que les di y si se les ocurren algunos otros errores que cometen los acordeonistas principiantes déjenlos en los comentarios amigos nos vemos a la próxima